Con pajarito, mirá, este chiquito amarillo, bonito. ¡Mira el pajarito, no me está comiendo! ¡Mira, mi pijito, está comiendo! ¡Mira, mi pijito! ¡Mira su verdura! ¡Mira, mi pijito! ¡Mira cómo abre su boca! ¡No, no le moleste, Raulito! ¡Mira, mi pijito, está comiendo ese plástico, está grabando! ¡Ahora acabo de respirar! ¡Ahora, mi pijito! ¡Otro pajarito soñó! ¡No! ¡No, no, no! Gracias.